La enfermedad inflamatoria intestinal es una patología cuya causa se desconoce y que afecta a cerca de 10.000 personas en la Comunidad Valenciana. Afectan a gente muy joven, que están en plena edad escolar, en inicios laborales, de trabajo, y eso les condiciona mucho. Entonces, muchas veces sí que estos espacios, estos ámbitos, les sirven para ver, oye, pues hay mucha gente que está en mi misma situación. El Hospital La Fe de Valencia es uno de los pocos centros que cuenta con un equipo multidisciplinar para tratar esta patología. En el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, esta unidad ha organizado la primera jornada de pacientes. Queríamos que fuera una cosa muy participativa y muy enfocada hacia entender al paciente como el centro del sistema y como alguien muy importante en el control de sus cuidados, de su adherencia, de su estilo de vida, y para ello el papel de enfermería era absolutamente fundamental. Si hay un respirador tranquilo, suave. En talleres como este se enseña a los pacientes a controlar la ansiedad que puede provocar la enfermedad para evitar un posible brote. Afecta mucho porque al fin y al cabo el cerebro y el estómago están muy unidos y todos los nervios se acumulan mucho en el tracto intestinal. Entonces es primordial que aprendan a manejar las emociones para poder manejar ciertas situaciones del día a día. Tienen mucha ansiedad por la incontinencia esa que padecen, no encuentro un baño, me tengo que ir a buscar un baño urgentemente, eso, la ansiedad, el estrés, todo este tipo de problemas. Con estas jornadas se pretende dar mayor visibilidad a las personas que padecen este tipo de enfermedades. Todavía existe y falta mucha concienciación social para que ellos no se sientan tan extraños, para que sientan el apoyo del resto de la sociedad. Necesaria sobre todo un poco para visibilizar, que yo creo que es interesante visibilizar la enfermedad y también muy interesante porque al final tanto médicos como pacientes no dejan de ser un grupo de trabajo. Los ponentes han aconsejado sobre hábitos de vida saludables adaptados al estado de salud de estos pacientes. Desde hace semanas, la primera jornada de pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales colgó su cartel de aforo completo. Más de 200 pacientes se han reunido en la FE en un encuentro teórico práctico con las consultas más demandadas en la unidad de la FE. Además, aprovechando el día mundial de esta patología, la Unidad de Enfermedades e Inflamatorias Intestinales de la FE ha estrenado su página web. Una web donde orientar, formar e informar al paciente y a otros profesionales. Ellos mismos nos reportaban en la consulta, nos decían, oye, habéis visto tal noticia que habéis lanzado en la tele, en la radio, tal, estáis al tanto porque, claro, quieren que su equipo esté al tanto. Y es una manera también de decirles, estamos al tanto y estamos preocupados, al igual que por vosotros, por todo lo nuevo que va saliendo. Los profesionales y los pacientes han coincidido en apuntar al éxito de esta primera jornada que previsiblemente volverá a repetirse.